Las noticias de la música, el cine, el arte o lo que sea que le interesa a la generación Gamba. Acá llega otra Cultura Gamba. Cuando Calle 13 empezó a marcar su rumbo, Iliana Cabra tenía solo 16 años y con sus hermanos conquistaron América Latina. Actualmente, mientras la banda se toma un descanso, ella cambió su rumbo artístico y sacó un disco como solista llamado Ilevitable. Esto nos contó del porqué del nombre. El título fue un nombre que se inventó Ismael Cancel, que es el coproductor del disco. Y fue en un momento hace muchos años atrás que no sabíamos por qué. Nos pareció que iba muy de acuerdo a las canciones, a la música. De ahí viene, dentro de todo el juego de palabras también que tiene con mi nombre. El primer corte del disco es Caníbal. Y su video fue filmado en un castillo de las Sierras Chicas de Córdoba. El disco de Ile se aleja de los sonidos de Calle 13 y se acerca a sus raíces caribeñas. En casa siempre se escuchó mucha música, de todo un poco. Se escuchaba mucha música caribeña, la salsa, el bolero. Y pues es algo que aprendí también a ir estudiando a través de los años. Todo sucede de una manera como bien natural y fluida porque yo siento que esta música es parte de lo que soy también como puertorriqueña. En mi caso pues yo lo traté de actualizar un poco. Los raros sonidos nuevos pasan siempre por Gamba, la radio donde estamos todos. Gamba.fm. Acá estamos todos.